Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo de Minecraft y esta vez no estamos en vidas cuadriculadas, esta vez estoy en el servidor de Mineplex Donde vais a ver un montón de minijuegos, voy a hacer unos cuantos clips digamos, de lo que serían los distintos minijuegos Y así lo conocéis un poco, estoy aquí con mi amigo Bob y Stan, a ver dónde estás, Bob, hola Bob, hola Stan ¿Qué pasa? ¿Cómo os va? ¿Os habéis quedado así de tanto correr y tal? ¿No habéis quedado sin carne? Pues nada chicos, nos vamos a ir a jugar a algunos de los minijuegos que tiene este grandísimo servidor y nos vemos en un momentito, hasta ahora Uno de los modos chicos que más gracia me ha hecho es este de aquí, se llama Dragons, luego os voy a enseñar otro que se llama Dragon Run o algo así, Dragon Escape Pero no existe la gracia que tiene, es que tienes aquí la ciudad y tienes esta cosita que te da como una especie de salto o algo así Y ahora van a empezar a salir un montón de dragones y que va a pasar con los dragones que se van a ir cargando el escenario Y la idea del juego este es aguantar lo máximo posible en lo más alto, o sea la cosa es subir arriba y arriba, ¿veis? Porque los dragones se van cargando el escenario, así que vamos a intentar subir lo más alto posible y aguantar las oleadas de dragones ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Señor, quítese de en medio! ¡Que vienen los dragones! ¡Uf, uf, uf! ¿Cómo subo yo ahí arriba? A ver si viene algún dragón y se carga un poquito de arriba A ver, por ahí los dragones, a ver si vemos alguno destrozar algo para que lo veáis, que está súper chulo A ver, a ver, por ahí están viniendo, por ahí están viniendo ¡Eh, eh, eh! Se le puede pegar y demás, pero vamos, tiene poca utilidad ¡Oh, nos han roto aquí un poco el escenario! ¡Vámonos a otro sitio! ¡Vámonos aquí arriba, chicos! ¡Oh, que se han cargado la montaña! ¡Corre, corre! ¡Je, je, je! Es súper gracioso este servidor porque tiene mogollón de minijuegos súper originales como este ¡Venga, venga, venga, que podemos aguantar! ¡Vamos! ¡Oh, que viene uno por ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ese se está agarrando todo ahí abajo, tío! Vale, vale, parece que... ¡Oh, ese tío se subió hasta ahí arriba! ¡Tío, qué grande! ¿Cómo se hacía lo del salto? Es que no, no me acuerdo cómo se hacía el salto, chicos Quiero, 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 quiero hacer el salto Vale, quedan no sé cuántos segundos va a poder volver a hacerlo ¡Uf, uf, uf! Hay dragones por aquí cerca, chicos No puedo hacerlo durante no sé cuántos segundos Es que no me acuerdo muy incómodo lo del leap este, pero... ¡Ey, para hacer un salto! ¡Era para hacer un salto! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! Vale, como veis ya empieza solo a quedar como... ...boquetes con agua, saco Mira, por aquí, por aquí podemos subir Ya solo empiezan a quedar boquetes con agua ¡Ja, ja! Yo por ahora, por aquí estoy bien, estoy en sitio cojonudo, de hecho ¡Uy! Por aquí, por aquí, no, no, por aquí no rompáis ¡Más, hijos de perra! ¡Que os doy! ¡Que os doy para el pelo! ¡Ja, ja! Mira, 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 mira esos como están de jodidos, chaval Venga, que igual con toda la suerte del mundo ganamos ¡Mira a ese tío de ahí! ¡Ira a por él! ¡Ira a por el dragones! ¡Ira a por él y dejarnos tranquilos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Que aquí viene uno! ¡Oh! ¡Oh, que me he caído tú! ¡Que me he caído tú! ¡Oh, que mal lo llevo aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira dónde estoy, chaval! ¡Mira! ¡Oh! ¡Yo lo tengo muy jodido, amigo! ¡No! ¡A por mí no vengas! ¡A por mí! ¡A por mí no! ¡Iros a por el de ahí arriba! ¡Que parece que ya se ha caído, de hecho! ¡Ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Por aquí, por aquí! ¡Quiero subir, quiero subir! ¡Por favor, no vengáis a por mí! ¡No me acuerdo cómo se haceló el salto! ¡No! 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 ¡Venga, que todavía no hemos caído el agua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Nos mataron, chicos! Bueno, pero creo que he quedado segundo, ¿no? Sí, ahí está. Segundo lugar de Symfony ha ganado Simón Plex 9. Bueno, pues este es uno de los minijuegos, como he dicho. Este es el Dragon y ahora vamos a ir a buscar a otro. Bueno, chicos, este es Dragon Escape y en este modo lo que consta es de correr. Correr, correr, correr. Es como mezclar el que te pilla el dragón con un poquito de free running, de parkour. Pero está muy jodido, chicos, porque la gente se va quedando por aquí en medio. ¡Me cago en la hostia! ¿Por dónde? ¿Por ahí, por ahí, por ahí? ¡Corre que viene el dragón! ¡Corre! ¡Corre, me cago en la leche! ¡Vamos! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, por las escaleras! ¡Tú, corre, corre, corre! ¡Mierda, no he llegado! ¡Que viene el dragón! ¡Que viene, tío! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, chicos! ¡No, no he llegado! ¡Mierda, voy a tener que coger por aquí arriba! ¡No, no, no, el dragón que me pilla! ¡No! ¡Que está ahí, chicos! ¡Que está ahí ya el dragón! ¡Que está detrás mía! ¡No! ¡Me caí, chicos! ¡Mola un huevo porque te pones súper nervioso! Vamos a ver cómo lo van haciendo los demás. Porque esto mola un huevo ver cómo van ahí en plan de... ¡Ah, que me mato! ¿Por dónde tengo que ir? ¡Por aquí, por aquí, que ir, por aquí! ¡Venga, venga! ¡Uy, se la va, chaval! ¡Ah! Tienes que usar lo del leap, ¿no? Para llegar... ¡Ja, ja! El leap es como una especie de súper salto, chicos. Lo que pasa es que todavía no me he enterado muy bien cómo funciona porque no he jugado mucho a estos modos. A ver, ahí, ahí, ahí... ¡Uy! ¡Venga, dale duro que viene el dragón por ahí! ¡Mira el dragón, chaval! ¡Cómo se va cargando todo el escenario, eh! ¡Mira qué pasada! Tiene unos minijuegos que son chulísimos, pero de todo tipo además. De competitivo, de... De como este que hay así en plan parkour... No sé, tiene mogollón. ¡Buah, este es jodido! ¡Oh! ¡Qué grande! Mira, usando ahí el leap. El leap es como una especie de... De súper salto o algo así, chicos. ¡Ojo! ¡Os va a ganar este, me da a mí, eh! Mira, está ahí en plan de... ¡Uy, uy! No, de hecho, hay uno que ha llegado antes que él, que está arriba del todo, ¿o qué? No, no está arriba, pero va al primero. O sea, que tiene que estar por aquí arriba en algún lado. El blada. Blada, blada. Blada. Ha ganado blada. ¡Ja, ja, ja! Como veis, este también está muy, muy, muy chulo. Es bastante más complicado que el otro. Pero está muy, muy gracioso, chicos. Vamos a ir a buscar algún otro minijuego. Bueno, chicos, ahora estamos en el snake. Y aquí lo que costa es de coger los slimes para hacernos más grandes. Es parecido el juego de la serpiente de toda la vida. Y lo mismo, intentar que los otros no se choquen con nosotros, no matarnos y demás. ¡Epa! A ver si podemos sobrevivir y coger algún slime. Pero parece que están todos pillados por ahí, chicos. Vamos a dar la vuelta. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver cómo se ve esto en vista desde fuera. Si es que se puede... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, qué hijo de perra! ¿Cómo me han intentado colar, chaval? A ver, a ver, a ver si podemos salir por aquí sin que nos encierren. Madre mía, es que este está ya enorme, tío. Necesito un slime como el comer. Aquí en el slime hay dos. ¡Hay dos! ¡Toma, toma, toma! ¡Oh, hijo perra! ¡Me ha matado! ¡Qué hijo de perra! Bueno, pues quedan tres, ¿no? Por lo que veo. A ver. Vale, ahí se tendrían que haber... ¿Cómo es que nos han chocado? ¿Qué falso es esto, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué falsísimo, tío! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Buah! El morado se está poniendo, chaval, morado. Nunca mejor dicho. ¡Ja, ja! ¡Cómo mola, tío! Verlo desde arriba es una pasada, ¿eh? A ver, a ver, a ver cómo se matan por ahí. El amarillo está ahí haciendo zigzag. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, amarillo! ¡Oh, amarillo! ¡El morado! ¡A tomar por culo el morado! ¡Ja, ja! Ya está, la pelea entre el negro y el amarillo, chicos. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. ¡Pelea épica! ¡Pelea épica! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Pues por ahora está muy en plan de yo no me acerco a ti, que la liamos. Vale, por ahí han visto ya un slime y ahora se van a matar a por él, seguro. Bueno, que se van a llevar todo el día dando vueltas aquí como tontos. ¡Oh, que se ha matado el solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Enhorabuena, señor amarillo! ¡Enhorabuena! No sé cómo te llamas, pero enhorabuena. ¡Ah, 22 horses! Pues nada, chicos, vamos a ir a otro minijugio y lo vamos a dejar por ahí, aunque hay muchos más, realmente. Bueno, chicos, aquí tenemos otro. En este caso estamos en el típico prop hunt, pero la gracia de este servidor es que es como el prop hunt original y es que podemos cambiar de bloque. Por ejemplo, yo hago así y ahora soy el bloque este o me puedo cambiar, no sé, a lo que me dé la gana. Incluso a un animal, si quiero. Pero por ahora vamos a intentar buscar algún animalico sin que nos maten. ¡Uh, tenemos poco tiempo para escondernos, chicos! ¡Tenemos poco tiempo para escondernos! ¿Dónde están los animalicos? ¡Hay un cerdo! ¡Hay un cerdo! ¡Hay un cerdo! ¡Que no llego! ¡Hay un cerdo! ¡Que no llego! ¡Hay un cerdo! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Vale, somos un pollo, chicos! ¡Somos un pollo! ¡Vamos a subir por aquí! ¡Soy un pollo! ¡Soy un pollo! Aunque no me vean... ¡Soy un pollo! Cuando me pongo vista de cerca, de lejos, no salgo como un pollo, ¿no? Bueno, pero soy un pollo. ¡Creenme que soy un pollo! ¿Vale? Y además, mira, está el acceso porque puede hacer ruiditos en plan... En plan... ¡Miau! Y cosas así. ¡Ja, ja! Y además me he puesto un de estos que es para poder cambiar las veces. También puedo tirar cohetes para... Para hacer la racieta y eso. No sé, me mola. Me mola más que los otros Pearl Hunt porque son... Pues como tienen que ser. A ver, a ver. Voy a intentar esconderme junto a otros pollos, ¿no? Que si no vamos a estar aquí muy... Muy visibles, chicos. A ver, a ver. Aquí me voy a quedar. Aquí, aquí la hierbecita está. ¡Chan, chan! ¿Dónde están los cazadores? Vamos a subir por aquí un poquito. Bueno, escucho explosiones por allá a full. Mira, hay un montón de pollos, tío. Ahí sería genial llegar. A ver si puedo llegar sin que me vean. No parece que haya ningún cazador por aquí, ¿no? A ver, a ver, a ver. Aquí, aquí, con todos los pollitos. Ese no me ha visto. Ese no me ha visto. Pringao. Uy, este viene para acá. A mí no me das. ¡Ay, que se piensa que me ha matado porque no me he muerto! Buen intento, amigo. Buen intento. ¡Ay, que se está regenerando el suelo! A ver, a ver. Vamos a esperar a que se regenere todo. Vale, no creo que vayan a pensar que yo sería uno porque estoy aquí metido en mitad del TNT. Pero bueno. Vamos a intentar trolearles un poco, ¿no? Vale, por ahí están disparando cosas. Por aquí no veo gran cosa. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Quiero tirar una flecha alguna, hombre. Ya, vamos a tirar un cohete aquí, mira. ¡Uy, uu! No vienen, tío. No vienen para acá. ¿Dónde hay cazadores? Quiero ver cazadores, leñe. Vamos a subirnos lo alto de una casa, ¿no? Para trolearles un poco. Ja, ja, ja. Mira, y de la casa puedo saltar aquí a un árbol, tío. O cualquier locura de esta, ¿sabes? Me iré tirando cohetes, tío. Ja, ja, ja. Mira ese, mira ese. Oh, se ha escapado, tío. Se ha escapado, ¿no? A ver, a ver. ¡Miau! ¡Ja, ja, ja, ja! Como mola, tío, hacer el miau. A ver, a ver si cogemos alguno de estos. Venga, venga, venga. ¡Oh! No, no he podido, no he podido pillarlo. ¡Oh, aquí hay uno, aquí hay uno! ¡No huyas, cobarde! ¡No! ¡Huyas, me cago en la leche! A ver, ¿puedo activar así las... los TNT o algo? No, no. Sería muy oso poder activar el TNT, pero... pero no parece, la verdad. ¡Uy, es difícil darles, eh! Pero, ¿qué haces aquí arriba, tío? ¡Que nos pillan! ¡Que nos... ¡Que nos pillan! Venga, 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 que te pillo ahí. Pues soy malísimo con el arco hoy, eh. No estoy dando una, tío. A ese le hemos dado. A ese le hemos dado. ¡Ay, que se ha pensado que es el cerdo! ¡Toma! ¡Otra! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tontaco! ¡Venga, venga! ¡Oh, que aquí venía uno! ¡Que aquí venía uno! ¡Ah, por nosotros, chicos! ¡Oh, qué palo te has llevado, amigo! ¿Tú también? ¿Tú también quieres llevarte? ¡Venga, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, que viene otro! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, no me he matado! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos, la parte del cazador ya la conocéis todas. O sea que... ¡Eh, TNT Hunter! ¿Qué era? O sea, que este es el que iba por ahí tirando TNT. Esto que pone en lo que es porque tienes que hacerte VIP, digamos, ¿no? ¡Ay, qué gracia, tío! ¡Ja, ja, ja! Vale, ¿y qué tengo que ir por aquí, no? ¿A buscar gente? Vamos a buscar gentuza. Y lo dejamos por ahí, chicos. Pero hay mucho más minijuegos. Hay uno muy chulo que parece así como Mario Kart. No sé, hay mogollón de minijuegos en este servidor. Y son una pasada de la hostia. Tú. Tú no serás... No, ¿no? A ver, eh, eh, tío. Relaja, hombre. A ver, a ver, a ver. Tiene que haber... Por lo alto de los edificios seguro que hay más animalicos. Me están disparando. Así que alguien tiene que haber por aquí. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? A ver, a ver, a ver. Uy. ¿Esto es un pollo? Ah, no. Es una flecha ahí clavada, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Eh! Por ahí había un bloque moviéndose, tío. Por aquí he visto un bloque moviéndose. La leche, chaval. Es que este es mucho más complicado que el normal. Porque claro, como se pueden cambiar de forma y todo, es una pasada. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, por aquí. ¡Oh, cerdetes! ¡Hola, cerdetes! No, no parece que haya ninguno por aquí. Tienen que estar por lo alto seguro en algún árbol o... O vete a saber, ¿eh? Ah, mira por los árboles. Que seguro que hay algún pato o un cerdo o un... O un... Vete a saber en lo alto en árbol. ¡Seguro! ¡Seguro! O ahí arriba, se podrán subir ahí arriba, tío. ¡Eh, eh, eh! ¡Esa tarta! ¡Esa tarta, chaval! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No, hijo perra, ha ganado! ¡Miau, miau, miau! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, chaval! Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un like smash. Compartid el vídeo para que más gente vea lo chulo que está este servidor. Que ahí a fondo tenéis la IP en mindplex.com. Y nos vemos en el próximo vídeo. Dadle a favoritos si os ha gustado mucho, mucho, mucho. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. ¡Y hasta otra! Dadle a favoritos si os ha gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!